La serie a mañana y no me da querer Y la vocita de colores me hace reír Desde el suelo a otra boca no me hace sentir Extraño los colores de dormir Cuando la noche caiga Yo te llamaré si acaso te encuentras sola Para que conmigo salga Y volvemos juntos mientras pasan las horas Soy de seis de la mañana y no me quedo Ni la vocita de colores me hace reír Desde el suelo a otra boca no me hace sentir Extraño los colores de dormir No me... ... 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